Muy buenas amigos en Supermotor Online, hoy traemos al canal al MG ZS EV, un modelo que bueno en su versión estándar, versión gasolina, se ve ya muchísimo por las carreteras españolas, porque tanto en el mes de agosto como ahora en el mes de septiembre ha sido el líder en ventas en España, eso sí con la versión gasolina, el EV habrá tenido alguna matriculación, eso sí, pero mucho menos que la versión gasolina por su precio y obviamente algunas otras características. En el día de hoy hablaremos de este ZS EV para ver qué nos trae de nuevo y si vale o no vale la pena su compra, acompáñenme. Bueno empezamos el repaso exterior, aquí el ZS EV ya desde que se lanzó al mercado ha ido recibiendo actualizaciones y esta es la versión 2023, aquí su principal baza es la nueva firma de ópticas delanteras con nuevo formato y toda esta zona de carenado totalmente sellada, aquí con el logo MG y la tapa para la recarga tanto rápida como corriente alterna y continua vale, aquí la tendremos, así que bueno vemos un formato bastante sellado, solamente la parte baja que vemos algún carenado también con apertura y estas aperturas de entradas falsas de aire en la parte más a los extremos del paragolpes, también tecnología Sight Light Technology de MG que incorpora aquí con una firma en led muy bonita también tiene buenas de luz y buena firma lumínica y ya vemos aquí como esta parte del capó baja muchísimo, tiene aquí una inclinación bastante dominante pero pasamos a este lateral, un lateral que vemos que justo aquí va creciendo esta zona de la aleta pasando a toda esta línea de cintura que aquí también sube un poco en el pilar C y bueno marca una cintura muy típica de los SUV así que tiene una imagen bastante actual, vemos también los pasos de rueda acostumbrados tanto en la parte de plástico en negro mate como marcados en la chapa, estas protecciones también con negro y plata, las manetas con un toque en cromo, tenemos acceso a manos libres en las puertas delanteras y aquí en el pilar C vemos este pequeño cristal que le da toda esta línea de cromo, algo de dinamismo también y remate final en este pilar C, como de costumbre las barras en el techo en color plata y llevamos techo solar practicable para este SUV, si vemos la saga nos damos cuenta de que es un coche que tiene un aspecto muy de SUV por supuesto muy actual el diseño, vemos estos pilotos traseros también con firma en LED, vemos el logo de MG justo en la parte central y que también nos hace de maneta para abrir este portón, vemos aquí la nomenclatura del modelo ZS-EV y un paragolpes que bueno remata bien con este difusor entre negro brillo, los plásticos, el plata, pues bueno le da un juego bastante bonito a este difusor, estas falsas salidas de aire con los catedrióticos integrados, los sensores y bueno aquí en la parte alta vemos un alero muy simple con la tercera luz de freno en la parte central y aquí en la parte baja de la luneta vemos el limpia aquí incorporado, un diseño bastante sencillo pero funcional en todos los sentidos y con un diseño un ADN muy pero muy actual así que para gustos colores como siempre pero yo creo que está muy solventado MG aquí en este ZS-EV, vámonos adentro vamos a empezar por el maletero tenemos apertura manual un portón que tampoco pesa demasiado porque justo aquí vemos que tiene esta zona con plástico pero todo lo demás con el menor plástico posible y que eso incrementa también el peso y bueno los acabados se notan bastante austeros para el modelo aquí en cambio en la parte baja ya se nota un poco más de calidad aquí un plástico de buena vista no tiene buen tacto también vemos bandeja un doble fondo donde podremos guardar los cables y los implementos de seguridad huecos en los laterales iluminación únicamente en el lateral derecho según vemos de frente y tenemos una capacidad de 448 litros y una capacidad máxima de 1.166 litros pero eso sí la banqueta hay que abatirla completamente al 100% así que nada vemos pocos detalles donde de calidad es muy austero en ese aspecto todo correcto pero no hay aquí calidades premium al menos en el maletero vámonos para adentro vamos a ver las plazas traseras tenemos buena entrada general la verdad es que se está bastante cómodo aquí en esta parte trasera tenemos altura yo mido 177 ya voy tocando ligeramente el techo pero en cuanto a las rodillas tenemos más de cuatro dedos de separación puedo extender las piernas para el tamaño del coche no lo veo nada mal si tenemos aquí salidas de clima dos salidas con puertos usb también integrados acabados plástico pero bueno al menos al tacto están correctos y algunas inserciones que mejoran en este acabado la sensación y la calidad percibida no tenemos también algunos materiales y mil de carbono con pespuntes en rojo para darle también un detalle muy similar al tapizado general que vemos aquí que es una polipiel sintética que está bien al tacto y a la vista también vemos algunas símil carbono y anclajes isofix para las familias que van aquí un poco a la vista hay que tener cierto cuidado para no cargarnos este tapizado aquí vemos el reposabrazos con una pequeña bandejilla para dos portabebidas y vamos a ver la plaza central pues este respaldo es más duro aquí el asiento ya va configurado de otra manera y apego con la rodilla aunque los asientos al ser un poco más mullidos no molesta demasiado a las rodillas lo bueno es que el suelo es bastante razo y puedo juntar las piernas así que tres adultos para viajes puntuales podrían ir en estas plazas traseras así que bueno todo muy correcto a nivel general tenemos aquí la parte de techo solar practicable esta barra divide esta zona es fija y esta parte de delante es la que se abre pero hecho en falta también un sistema de iluminación en esta parte trasera ya que cuando abrimos sólo tenemos iluminación sólo para las plazas delanteras unas plazas que vamos a ir ahora mismo plazas delanteras buena entrada el ajuste correcto aquí plástico duro igual tenemos las mismas inserciones que la puerta trasera no está mal aquí el salpicadero sí que tiene parte mullida en la parte alta vemos algunas inserciones en negro brillo este material sin mil carbono que también es mullido aquí más material mullido pero ya encontramos en esta zona algo plástico pero las zonas de mayor digamos contacto no tenemos materiales bastante agradables al tacto una nueva pantalla infoentretenimiento que como de costumbre se mancha muchísimo no con los dedos pero un sistema infoentretenimiento que es bastante correcto acostumbrados a estas marcas chinas que venían en los inicios con unos sistemas muy muy conflictivos horrible aquí han mejorado se notan al igual que el cuadro de instrumentos que tiene una buena calidad general botón de encendido aquí un volante que bueno nos recuerda un poco a incluso modelos mg de antaño un formato bastante bueno aquí con pespuntes en rojo las empuñaduras aquí por un aspecto más deportivo y de mejor agarre algo achatado en esta en este tercer radio y bueno en líneas generales la consola central que tenemos aquí carga inductiva en este acabado dos puertos usb conector 12 voltios tipo mechero esta zona donde está el selector de cambio justo también con los tres sistemas para acceso a la batería información el que es que es la parte regenerativa y los modos de conducción que hablaremos en la parte dinámica freno de mano electrónico el auto hall dos portabebidas con una cortinilla bastante buena para tener algo más de privacidad y aquí una guantería para guardar alguna cosilla más pequeña la guantera por supuesto con tamaño justo para documentación y unos asientos que sujetan muy bien tiene un buen formato también con esta polipiel también acabado en carbono todo muy correcto por supuesto la parte superior tenemos iluminación para la parte delantera que es muy buena y toda la parte de apertura y cierre de cortinilla y techo solar practicable así que bueno desde el lateral tenemos la regulación para los espejos exteriores no van en la puerta en la puerta tenemos eleva lunas y abrir y cerrar puertas únicamente y por supuesto una disposición bastante correcta como puesto de mando un puesto de mando que nos vamos a poner ahora mismo al volante y os cuento qué tal va este zs ev en la carretera acompáñenme bueno amigos ahora ya vamos al volante de este mg zs ev un coche que lo probamos como os he dicho antes hace unos años atrás cuando mg apenas estaba ya enseñando su gama de modelos y el zs era ya claramente la apuesta por la marca en este segmento sub con la alternativa eléctrica en aquel entonces que fue una sesión especial no hubo muchos kilómetros para poder comprobar como hemos probado en esta en esta oportunidad pero si hay detalles que se notan la mejora entre ellas la parte tecnológica viene mucho más mejorada en a nivel general un cuadro de instrumentos con muy buen detalle la parte de info entretenimiento también ha mejorado mucho que dan cosillas que pulir pero en sí la parte tecnológica y mucha ergonomía ha sido retocada para mejorar el coche hay que partir obviamente de la base no la base del zs el sub que a día de hoy está haciendo también un éxito de ventas los dos últimos meses agosto y septiembre está quedando en primer lugar como éxito de ventas entonces obviamente estas ventas van muy muy enfocadas a la versión gasolina que tiene un precio de base con promociones muy atractivo pero en este caso el eléctrico tiene una batería ahora mucho más grande una también un poco estándar que ofrece en una media de los 280 hasta los 440 kilómetros según el rango o el tipo de batería que cojas también tenemos potencia de 156 y 177 caballos que es la unidad en la que estamos probando con la versión luxury la versión más alta de gama el coche viene muy bien equipado tiene además esta parte de motorización perfecta para el día y para poder viajar esta autonomía de 440 kilómetros según el modo de conducción que elijas que aquí tenemos los modos de conducción en la consola podremos elegir el modo eco el modo normal o el modo sport cada una ya va característica por su nombre no la modo eco mejor consumo menor intensidad de potencia no está más regulado y en el modo normal por supuesto tenemos esa conducción más lineal más tranquila para el día a día en modo sport si necesitas un poco más de reacción en cuanto a la potencia del coche estos modos cuando los seleccionamos obviamente nos entra a toda la parte de la autonomía no y esta autonomía varía prácticamente en unos 20 25 kilómetros según en el modo que elijas esto pues nos limita sobre toda esa sensación de quedarnos sin autonomía pero bueno cada marca lo ajusta a su manera y aquí en el lo ha hecho de esa manera y bueno tampoco le veo mayor problema en cuanto al puesto de conducción tengo una buena sensación los asientos recogen bien tenemos una buena lectura del cuadro instrumentos buena visibilidad por toda la parte de ventana para brisas también parte trasero la verdad es que está muy bien logrado además los sistemas de ayuda a la conducción entre ellos el detector de ángulo muerto que va integrado en los espejos exteriores pues también nos da ese plus de seguridad y confort en la conducción también a nivel de suspensión la suspensión de un sub sabéis perfectamente y si no os lo vuelvo a repetir tiene unos unas inercias ya muy acotadas vale no es como un coche compacto un coche berlina y obviamente cuando hacemos las curvas en ciertos momentos y a ciertas velocidades podemos notar que el coche balance un poco pero los lo que son los puntos de apoyo están bastante correctos sin ir a límites ya si vamos un poco al límite notamos que el coche no va a tener un paso por curva muy rápido para nada pero el uso de este coche es un uso meramente urbano tranquilo y de confort vale dentro del segmento y categoría en el que está luego tenemos la parte regenerativa una parte regenerativa que aquí bueno la marca le llama kers donde lo podemos configurar en dos niveles en dos intensidades que bueno a mí particularmente me ha parecido una buena alternativa para poder ofrecer esa parte ya de guardar la autonomía y de poder incluso usar el pedal del freno lo menos posible una frenada que además tiene la parte electrónica de apoyo pero también no hemos notado ningún tipo de problema frena muy bien y para el uso diario no vas a tener absolutamente nada nada de problema a nivel de autonomía pues estamos en una media de los 435 445 que nos ha dado con las recargas al 100% unas recargas que bueno nosotros solemos recargar en estaciones de 50 kilovatios se ha recargado sin ningún problema lo único es que el indicador de carga del coche la parte de tiempo es bastante irreal no es tan preciso incluso te dice dos minutos de que le falta de recarga cuando tiene por ejemplo hasta 10% aún de carga no y sobre todo en los últimos porcentajes que suele ir a mucha menos potencia porque lo regula ya la propia el propio sistema así que bueno en ese apartado tiene mucho que mejorar mg para este zs de la información sin embargo la infografía me gustó es simple pero es algo diferente y hay marcas que tienen una infografía muy 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 escueta y con un precio mucho más alto la ergonomía de los sistemas tenemos la parte de climatización aquí con un pequeño resumen también la parte digamos de volumen home con botones externos a la pantalla pero me hubiese gustado más el sistema de ruedas no pero bueno cada marca lo va ajustando y adaptando a su mejor manera y bueno qué consumos estamos haciendo durante estos siete días hemos hecho consumos entre los 14 con 5 y 17 kilovatts hora eso sí con vamos un uso normal de poder salir de ciudad estar en ciudad en atascos en carreteras secundarias como vamos ahora vamos un uso como siempre solemos hacer que es el que seguramente harás tú con el coche mantiene bien la batería a mi punto de vista sí es un coche que si vas a ritmos muy tranquilos muy normales respetando por supuesto las velocidades de tráfico a ritmos muy tranquilos sabiendo también predecir un poco las frenadas a un ritmo muy tranquilo pues esto te va a permitir tener una autonomía muy contenido el coche mantiene bastante bien me ha gustado ese apartado a nivel de insonorización a ver el coche tiene una insonorización buena no es excelente se siente un poco el viento sobre todo a más velocidad se siente esa aerodinámica bastante mejorable pero pero hago la salvedad de que me he encontrado con coches e incluso de mayor calidad premium con mayor problema de insonorización aquí tenemos buena insonorización en la parte interior no hemos sentido ningún tipo de crujido y eso que esta unidad ya está cercana a las ocho mil ocho mil quinientos kilómetros así que todo este tema de crujidos y problemas que pueden ir surgiendo es muy factible que pasara en esta unidad así que bueno es una unidad de prensa que hasta día de hoy no hemos notado ningún tipo de problema pero la parte dinámica me parece un coche correcto un coche muy bueno para hacer toda esta parte digamos diaria no bajo un concepto 100% eléctrico y con este categoría sub que tanto está de moda así que nada nos detenemos y os cuento mi veredicto final bueno amigos eso es todo por hoy al volante de este mg z s v un modelo sub categoría muy de moda aún y que ofrece esta alternativa a 100% eléctrica como os he dicho al comienzo del vídeo el z s de mg ha sido tanto en el mes de agosto como ahora de septiembre uno de los modelos más vendidos hace unas semanas atrás publicamos un vídeo hablando del sandero de dacia que era uno de los modelos más vendidos en españa en el 2023 pero justamente en el mes de agosto y de septiembre mg ha derribado del puesto número uno al dacia sandero así que seguramente terminaremos este año con una guerra bastante interesante entre estos dos modelos porque porque este z s en su versión convencional gasolina tiene unos precios de derribo con promociones incluidas y sobre todo el nivel de fabricación tienen mayor estocaje al menos en comparación con el dacia sandero que se ha visto con serios problemas de fabricación y con ello tenemos más lista de esperas y por eso la gente busca otras alternativas entre ellas este coche que viene a ser un sub más al uso y a nivel estético pues te puede pintar algo más sin embargo este z s ev está en un precio de 40 mil euros en este acabado tope de gama un coche bastante caro que bueno dentro del mundo eléctrico y con los equipamientos que lleva está yo creo que en un limbo en un límite de precio bastante delicado eso sí sin descuentos ni promociones si abaratamos coche por achatarramiento tenemos plan moves otros planes que incluye también la marca en la compra nos puede resultar por unos 30 31 mil euros y ya creo que es un precio un poco más agradable y competitivo ha sido todo por hoy espero que os haya gustado esta vídeo prueba un coche muy recomendado por lo menos para que lo valoréis dentro de los modelos eléctricos que estéis buscando y agradecemos a mg españa la sesión de este vehículo ya vosotros la visita no olvidéis suscribiros al canal dejarnos vuestro like y por supuesto nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en la web supermotor punto online nos vemos en la próxima entrega hasta pronto y y y y y